Estaba trabajando y de repente se puso muy mal, lo llevaron al hospital, ahí le hicieron una tasa cerebral y ahí descubrieron que necesitaba más estudios, le hicieron una resonancia magnética y ahí descubrieron que él tenía un tumor en el cerebro, él tiene 35 años y hasta no lo podían operar porque él tenía un hemograma interna, no podían controlar los dolores y tampoco bajar la inflamación, mientras eso no pasara, no bajara la inflamación y controlara la hemofagia y los dolores, no podían solo meterle la operación. Yo desde el jueves no sabía nada de él, viernes y sábado no supe de él, estaba muy preocupada porque él no sabía qué es el pasado y ahorita antes de salir para acá al culto, él me tenía un mojo que se puso mal como no era la misma parte y tuvieron que someter la operación, intentaron hacerlo con la nariz porque le dijeron a hablar acá, para poder hacer la operación, no se pudo, tuvieron que abrirle la parte de la cabeza y le dijeron a sacar y gracias a Dios le hicieron la operación, le sacaron el tumor y para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, le dijeron a sacar su tumor, a nosotros no lo tienen en observación y pues tienen que llevarlo en control, verdad, mensualmente, un desgrace, pero para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo ya no tiene el tumor en el cerebro. ¡Aleluya! ¡Aplausos! Gracias. Sí, porque había perdido su vista. El tumor estaba afectando de su vista. Y me dijo, chiquita, ya no puedo ver. Él estaba feliz. Pues yo feliz también. Así que, a veces hay que seguir. Y solo seguir orando. Ahora me toca seguir orando para poder pagar eso.